Warner Brothers Discovery pierde la mitad de su valor en el mercado desde que se fusionó y siguen las cancelaciones en HBO Max. Esto y mucho más en este vídeo. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, bienvenidos. Estamos acá nuevamente hablando de todo este lío que se ha armado luego de la fusión de Warner Brothers Discovery, luego de que el señor Zaslav agarre y tomase el control de toda esta compañía y dijera, bueno, vamos a ir por este rumbo. ¿Las medidas no pueden ser tan lindas? Bueno, no importa. Nosotros somos una empresa, queremos ganar dinero y venimos a eso. Así que vamos a hacer eso, ¿sí? Bueno, los números igual no lo estarían respaldando por ahora. Igual tengamos en cuenta que este es un proyecto a varios años. Tengamos en cuenta también que a veces las medidas que se toman en las empresas no son tan bien tomadas hasta que nos empiecen a ver los resultados, que no sería el caso ahora, ¿sí? Y, a ver, es como decir, estamos poniendo las manos en el fuego por alguien que mucha gente cree que está loco, pero otra gente cree que es un super cerebro, que está adelantado todos los años. ¿Qué hacemos? Es lo que dicen los inversores. Bueno, la realidad es que desde que la compañía empezó a cotizar en bolsa como una sola, así como Warner Brothers Discovery, la pérdida fue grande. Y si vemos los números, justamente hay un 50% de pérdida de valor de la compañía. Los números no lo están acompañando al señor Sasslav, más allá de la opinión pública, que también está muy enojada con él, porque siguen sucediendo cancelaciones tras cancelaciones. Pensamos que iba a ser como el tema puntual hablar sobre la cancelación de Batgirl en su momento, y no, eso fue la punta del iceberg, y a medida que vamos metiéndonos más en las profundidades del océano, no, mira qué referencia te estoy haciendo, vamos encontrando más cosas. Para que tenga algo en el ojo que me moleste, y si no, no te lo podría dar. Bueno, a lo que es Batgirl, a la venta mayorista de lo que son los productos de Looney Tunes, se sumaron más cancelaciones en producciones de HBO Max, quitaron mucho contenido animado, y van a dejar de producir tanto contenido animado, y todo esto es un plan estratégico maravilloso del señor Sasslav para reducir 3.000 millones de dólares. Lo hemos hablado un montón de veces, yo lo he explicado un montón de veces, pero vale destacarlo de nuevo, sí, que la compañía está con un déficit importante, hay una deuda adquirida entre ambas compañías muy grande, y Sasslav dijo, bueno, vamos a tratar de reducir 3.000 millones para el año próximo, y después dijo, no, vamos a reducir más todavía, porque quiero ser recordado como SSO, que redujo más todavía de lo que había pedido. Ponele, no sé, me lo imagino a él así, pensando en su casa. Y ahora también anunció que va a cancelar, o va a pausar ciertos productos, y se los va a vender al mejor postor, que Netflix se está asomando así, atrás del arbolito, mirando a ver qué puede rescatar de todo esto. Entre paréntesis. Bueno, además de Sandman, que saben que no es de Netflix, todavía está en duda para una segunda temporada, a pesar de los números importantísimos que ha logrado en la plataforma, y que a la mayoría del usuario promedio le ha gustado, ¿sí? Esto tiene que ver con todo. O sea, te pueden prometer que vas a ver algo en algún lado, pero después te lo cancelan por algoritmos y cosas, y está todo muy caótico. Vienen perdiendo entre un promedio de un 3, un 5 y un 7 por ahí, promedio por día, sí, que son alrededor de 2.300 millones de dólares por día. Y en este cierre del último fin de semana es cuando vimos que nada. Quedaron ahí las acciones, el valor en bolsa quedó ahí por la mitad de lo que era en su principio. ¿Se está perdiendo confianza en esta nueva compañía, en esta nueva dirigencia? Pareciera que los números indican que sí. Bueno, también van a reducir gastos en Reino Unido, las inversiones. Entonces, sí, esto lo estoy leyendo de Variety, si ya varios han visto, o Variety, si ya no vengan con la producción en inglés, que la semana pasada se había hecho eco de 36 títulos que habían sido cancelados, que iban a ser cancelados de HBO Max, ¿sí? Y Variety publicó un comunicado de HBO Max que atribuyó la decisión a la fusión pendiente de la plataforma Discovery que opera en Norteamérica, también propiedad de ellos. A medida que trabajamos para reunir nuestro catálogo de contenidos en una sola plataforma, realizamos cambios en la oferta de contenido disponible, tanto en Max como en Discovery. Esto incluirá la eliminación de algunos contenidos de ambas plataformas. No sé de qué ambas plataformas me estás hablando, porque hasta ahora se está cancelando todo lo que es Max, disculpame. Y así hablando de últimas cancelaciones que no estaban dentro de estas que te había mencionado anteriormente y que las habíamos visto la semana pasada, se anuncia que la serie Batman, y la voy a leer en español para que después no me digan tanto en inglés que esto y lo otro, Caped Crusader. Ahí está, ¿les gusta así que diga Caped Crusader? Bueno, listo. En la que estaba trabajando J.J. Abrams, Matt Reeves, Bruce Timm, no va a salir a la luz en HBO Max y que va a ser vendida a otra plataforma de streaming, a otra empresa, a otro que quiera, ¿sí? Así que, de nuevo, una serie animada de Batman, que acá me llama la atención y digo, para esas lab, no ibas a cuidar tus productos, tus franquicias, no ibas a darle un fuerte respaldo a todo lo que es DC, que DC para vos nada más que es lo que es live action, ¿sí? O sea, no entiendo, ¿sí? Porque, a ver, muchas cancelaciones, sí, había productos que inclusive podemos llegar a decir que no eran wow, pero, a ver, Batman, no lo podés tocar, no podés tocar de DC y mandarlo a otra plataforma, por favor. Bueno, pero todas no son pálidas para lo que es HBO Max, ¿sí? Porque todos saben que el domingo pasado se estrenó The House of the Dragon. Este domingo, la verdad que no se colapsó HBO Max. Yo estaba esperando que eso pasara sinceramente. Y esto viene también un poquitito a colación. Tenemos que entender todo el contexto, chicos. A ver, ¿no colapsó? ¿Por qué? Porque nadie la vio. No, no colapsó porque, primero, se filtró antes. Un día antes, todos la podían ver en alguna de esas páginas medias raras. Ahí ya sacó un poquitito de congestión a lo que es la plataforma. Y otra que entre todos los títulos que sacaron, que esto que el otro, más alguna actualización que le pudieron haber tirado a la plataforma, nada, se pudo correr de alguna buena manera. No sé, y ojo, yo, de escéptico, y ya sabés cómo soy yo, medio desconfiado, si no se hubiese filtrado, no sé si se hubiese colapsado o no, pero la verdad es que House of the Dragon batió récords en audiencia, tanto en HBO como en HBO Max. Se vio en simultáneo. Y casi supera los 10 millones de espectadores mirando el estreno de esta nueva serie precuela, de lo que es Game of Thrones. ¿Te gustó a vos la serie? ¿Te gustó el primer capítulo? Dejame en los comentarios, me interesa saber mucho tu opinión. La realidad es que entonces batió un nuevo récord la plataforma con este estreno y no colapsó. House of the Dragon atrajo a 9.986 millones de espectadores a través de plataformas lineales y HBO Max. El estreno marcó el lanzamiento de la serie más grande en HBO Max, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, impulsando un nivel sin precedentes de transmisiones simultáneas en la plataforma. Y también, bueno, las redes sociales gustó un montón yo por lo que estuve viendo. No vi ningún análisis todavía de ningún youtuber, yo no lo voy a hacer, no me corresponde. Pero de nuevo, me gustaría que me dejes tu opinión al respecto. Ahora, ¿por qué te linkeó todas las malas noticias que están sucediendo con lo que es House of the Dragon? A ver, esto es algo que levantó obviamente HBO Max y fue totalmente productivo, pero ¿cuántos House of the Dragon podés llegar a tener? A ver, ¿se entiende a lo que voy? O sea, es como a veces cuando Netflix nos tira o una Stranger Things o un Better Call Saul y después se termina y ¿qué hacemos? Sí, ya sé, chicos. Me van a decir que entre Warner y HBO hay un montón de contenido. Sí, si no se cancelarían. ¿Entienden? A eso es a lo que vamos. Estamos como en un futuro incierto en el cual pensamos que primero habían sido algunas cancelaciones y ya se terminaba, después salieron otros treinta y pico de títulos más, todos los días aparecen algunos nuevos como este que te estaba comentando de la serie animada de Batman, más otras animadas que han sido vendidas a un mejor postor, no sé cuál sería el mejor postor, pero a alguien que ha puesto la plata. Entonces, bueno, lo linkeo por ese lado. A ver, te estoy diciendo, me quitas, me das algo que es muy grande, pero que a la vez, o sea, son diez capítulos, después ¿qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a comprar? ¿Me vas a enganchar para el próximo mes? Ya la estrategia esta de ser fiel nada más que por el 50% de por vida, no creo que te sea válida, pudiendo ser que la saques también. ¿Te gusta cancelar cosas? Seguro que vas a cancelar eso. A vos te estoy hablando. Mándale en este video al señor Zaslap. Zaslap. Basta. Andate a otra compañía. Andate a otra compañía y que quede como CEO Luis Durán en el corazón. Bueno chicos, hasta acá llegó la información del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Yo te voy a dejar dos videítos más acá para que veas. Seguime en todas mis redes sociales. Y nosotros nos vemos en uno próximo. Sin más nada que decir, te saluda Gorriti. Chau.